Se pudiera ya dar el arranque de este centro y yo creo que el paso al que vamos, la verdad es que seguramente si lo vamos a lograr como todos los compromisos que ha hecho nuestro gobernador que los cumple puntualmente. Puntualmente, sí, puntualmente se ha bajado el recurso, no hemos tenido ningún contratiempo y bueno, pues como les decía a ustedes, los que podemos pasar por ahí de pronto vamos viendo como ya va agarrando bastante bien esa forma que pues muy moderno, muy amplio, pues la verdad es que algo que realmente nos merecemos los duranguenses, un espacio más digno para poder de alguna manera pues transitar por ahí sin ningún contratiempo, veíamos nosotros en el anterior las dificultades que había para el estacionamiento, para que las personas pudieran bajar, las personas con discapacidad y todo eso y bueno, pues acá se tienen todos esos espacios muy bien contemplados y afortunadamente pues es un centro que va a brindar una muy buena atención a la población. Nosotros todavía no, tenemos ya el recurso, tenemos nosotros ahí ya la cartera de todo lo que son los requerimientos para el equipamiento, el recurso ya está asegurado para que se dé el equipamiento, alrededor de más o menos como 16 millones de pesos para el equipamiento, 60 millones, 60 millones se van a sumar ahí para ese, de tal manera que tendremos 76 millones de inversión ahí en ese centro de salud. No, es un centro de sustitución, aquí lo que veíamos digo y ustedes también lo constataron en algún momento, como algunos médicos, algunos psicólogos o gente que daba algún tipo de servicio, tiene espacios tan reducidos, tan pequeños y que ahora bueno pues no necesitamos más personal, lo que necesitamos era un espacio más amplio, más grande para poder dar una mejor atención, igual tendrá su antirrábico en aquella zona.